Lo que vamos a hacer es repasar, o es nuevamente darle una visión, obtener una mirada al periodo que comprende desde la invasión del Tahuantel Suyo hasta un poquito antes de la independencia de Perú. O sea, básicamente vamos a hacer una mirada a la época colonial. Entender ese sometimiento al cual fue, en este caso, en el cual vivieron millones y millones de personas indígenas, y entender el por qué al final se subleva. Cualquier idea, pero ya, profesor, pero no es cosa que se puede hacer, ¿no? A ver, yo quiero entender a las personas en ese momento. A ver, estás en una sociedad donde te consideran un pelo, no tienes derecho casi a nada. Trabajas y ganas poco o nada. Tienes que pagar altos impuestos. Entonces, si yo repaso las casuísticas, puedo entender por qué la gente quería algo incierto, la gran masa, a algo supuestamente seguro que era la colonia. Porque no era mejor estar bajo el dominio del hombre español que formarse una república y no saber qué puede pasar en el futuro. Uno diría, bueno, no. Mejor es estar con algo seguro. Pero cuando analizamos todo lo que vivieron esas personas, ahí la podemos entender. Porque aventurarse a un futuro no tan seguro a algo que ya estaba decadente. Y iba a llegar de todas maneras a su sistema. Entonces, pero antes de estudiar la invasión, en este caso, del Tahuantinsu, del Tahuantinsu, yo mejor dicho, primero hay que entender cuáles fueron las, se puede decir, como las características que hicieron que en ese caso que los españoles pudieran llegar a estas tierras. Porque, más o menos, si en la historia universitaria vamos a analizar un poquito la edad antigua y la edad media. Creo que sí vamos a llegar a la edad media. Y vamos a entender que la Europa de la edad media, feudal, con reinos, dividida en reinos, no era una Europa tan desarrollada como para poder hacer expediciones en el mundo. Y creo que ni estaban ni interesados en conocer otras tierras. No, estaban, o sea, eran concentrados en lo que tenían, y en explotar a la gente que estaba adentro. Pero de ahí, es más, ¿no? Habían, se preliminaban ideas religiosas donde se creía, ¿no? Que la tierra era plana. Y aquel que osara decir lo contrario, pues era castigado. Entonces, ¿cómo una Europa de una, de un desarrollo tan chato, tan escaso, llega a una edad moderna, y empieza, en ese caso, a expandirse en el mundo? Se generan imperios importantes como el español, como el inglés, francés. ¿De dónde surge todo este crecimiento de Europa? Entonces, hay un periodo entre las edades, la edad moderna, que se llama la edad de los descubrimientos. En Europa empieza a desarrollarse, a descubrirse ciertas, ¿no? Novedades, va a dar la redundancia, que ayuda, en este caso, a ese crecimiento social de Europa. Y esas ganas de querer más, de conocer más. Incluso, sus primeros descubrimientos, como fue el descubrimiento de América, ustedes lo saben, más o menos, tienen una idea, fue de casualidad. Cristóbal Colón, en ningún momento, tenía la intención de irse a descubrir otro continente, ni sabía que existía otro continente. La necesidad de Cristóbal Colón, era descubrir otra ruta para las Indias. Otra ruta para llegar a la India. ¿Por qué? Porque había un bloqueo en la ruta natural. ¿No? Había un bloqueo en la ruta natural. Entonces, ellos tenían, como tenían necesidad de comerciar con la India, tenían que ver otra manera de poder llegar. Es tanto así, que ustedes, cuando leen sus libros, ¿no? Cuando hablan del descubrimiento de América, ¿qué dicen? Cristóbal Colón pensaba que había llegado a la India. Por eso que a los naturales, que vio en ese momento, les dijo indios. Ni tenía idea que se había descubierto otro continente. Entonces, la época de expansión fue una época de descubrimiento. Descubrimiento de objetos tan importantes, de ideas tan importantes, que hicieron que estos, que estos reinos europeos, de la edad media, que vamos a llegar en la historia universal, vamos a llegar a este tipo de, a estas sesiones, que van a ver, no eran la razón cuando, cuando empecemos a estudiarlos, porque eran tan poco desarrollados, que dicen, ¿cómo van a ser estos capaces de poder, a expandirse? Bueno, hubo ciertos, ciertos hechos que, hicieron que esa Europa, chata, escasa, pudiera en este caso, desarrollarse y poder, expandirse en el mundo. ¿No? Entonces, hay dos acontecimientos que marcaron, ese cambio, de la edad media, a la edad moderna, que fueron la caída de Constantinopla, conocida como el Imperio Romano de Oriente, y el descubrimiento de América. ¿Ok? Bueno, en realidad fue como, bueno, vamos a decir el descubrimiento de América, ya no quiero ahondar en detalles ahí. Entonces, son acontecimientos que son tomados, como punto de referencia, para el inicio del Ega Modal. En el siglo XV, la era de descubrimiento, se dará inicio, a las exploraciones, en nuevos territorios, lo que trae como consecuencia, el fin de grandes civilizaciones, como veremos en capítulos anteriores. O sea, la expansión europea, ¿qué hizo? Que otras civilizaciones, en este caso, por ejemplo, la América, como la civilización azteca, o perilinca, terminarán por sucumbir, ante la llegada de los europeos a otras tierras. ¿Ok? Ahora, para entender esta serie de exploraciones y descubrimientos, se debe tener en cuenta los factores o hechos, que impulsaron a los europeos, a lanzarse a la conquista del océano Atlántico. Vencer al mare tene, al mare tenebrarum, y llegar a nuevas tierras. ¿Entonces cuáles fueron los factores que, ¿no? ¿Cómo aceleraron esta expansión europea? Fueron diversos, ¿no? Pero el objetivo en este sí era encontrar, como les decía, nuevas rutas hacia el aire. Porque, como les hablaba, había un bloqueo en la ruta natural. Entonces, ¿cómo fue, cómo siguió este bloque? Con la toma de Constantinopio. Dice, a pesar de las diferencias religiosas y políticas, los reinos de Oriente y Occidente, ya mantuvieron contactos durante la Edad Media. Para más o menos tener una idea, voy a, voy a usar el Google Maps, ¿ya? Deja una idea. Gracias. Por ejemplo, esta es Europa, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí Europa, ¿ya? Y en este caso tenemos Europa Occidental, que es lo que está más cerca del océano Atlántico, ¿no? Bueno, seríamos como conformados por Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemania, Austria, Croacia, ¿no? Ellos son como la Europa Occidental. Y la Europa Oriental son las que están más cercanas a Rusia, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Moldaria, Román, ¿no? Entonces, había una ruta, ¿ya? Para llegar a la India, como les decía. ¿Ok? Y así. Teníamos que llegar acá. Y llegar hasta acá. Esa era la ruta. Pero había una ciudad llamada Constantinopla, ¿ok? Que está ubicada en la actual Turquía, ¿ya? Que era como una especie de puerta, ¿no? Era la que, bueno, ok, entras o no entras. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que al ser tomada esta ciudad, ¿ok? Ya, con el cual marca el fin del imperio, del imperio romano de oriente. Entonces, esa ruta que les mencionaba se bloqueó. O sea, no había manera de llegar a la India por ahí. ¿Ok? O sea, como dice el autor, ¿no? A pesar que de repente había discrepancias entre los reinos de Europa Occidental y Europa Oriental, ¿ok? Mantuvieron, los contratos comerciales se mantuvieron. Era como que, políticamente yo me puedo pelear contigo, pero cuando hablamos de money, cuando hablamos de dinero, ¿ya? Cuando hablamos de dinero, ahí sí, pues somos hermanos, ¿no? Ya, 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 sigue, 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 todo se beneficia. ¿Ya? Entonces, este es algo que ustedes tienen que, cuando, o sea, de repente va a haber pueblos que, tal vez por temas culturales, no se lleven. Se enfrenten. Tengan desacuerdos. Pero, cuando hablamos de acuerdos económicos que beneficien a ambos, todo, a toda discrepancia cultural, desaparece. ¿Y es lo que pasó, acá? Entonces, hasta ahí todo era paz y armonía. Entonces, los mercados europeos compraban de los puntos de la India y de extremo oriente, como, por ejemplo, el clavo de olor, las nuez moscada, la pimienta, la canela, el marfiro, la porcelana. Sin embargo, el paso de oriente a través del Mediterráneo fue bloqueado por el dominio islámico. Entonces, los turcos habían ocupado ciudades claves de acceso a oriente y una de ellas fue Constantinopla, en el año 1453. Este bloqueo, en este caso, de los islámicos, obligó a los europeos a buscar nuevas rutas de acceso a los mercados de oriente. O sea, no era tan... O sea, si llegaron a expandir, era por eso. Porque desbloquearon la ruta original. Entonces, estaban obligados a buscar nuevas. La crisis europea. Europa gozó de un gran florecimiento económico entre los siglos XII y XIII. Pero a esta expansión le siguió un gran retroceso entre los siglos XIV y XV. Entre las causas está la epidemia, como la peste negra, la gran peste. En guerras entre naciones, como la guerra de los cien años, o las guerras civiles, ¿no? Que son, por ejemplo, la denominada guerra de las dos rosas. Y vamos a verlas en la historia universal. Entonces, también, por ejemplo, uno de los factores, aunque yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Era la difusión de la religión católica. Los europeos, como mantenían el espíritu en las cruzadas, estaban convencidos de que la religión católica era la única y verdadera fe y que su deber, como buenos cristianos, era difundirla en otros territorios. Para propagar su fe, estaba permitido que el creyente usara la violencia. A esto se sumaba el sentido de aventura que llevaron a mundos europeos a realizar intrepidas expediciones buscando riqueza, fama, fortuna y gloria para mejorar su estatus. Yo creo que más que la difusión religiosa, para mí, para mí, más que la difusión religiosa, el tema era ese incentivo de fama y de dinero, que, mejora él, recuerda, el que tenía más poder económico era el mejor parado, como obra, pero ya no es tan evidente, pero antes sí, era evidente, había castas que decían, yo no me voy a casar contigo porque no tengas dinero. Por ejemplo, yo no voy a casar a mi hija con alguien que no tiene mi nivel económico. Eso es evidente. Entonces, ¿qué hacían estos hombres soldados? Nacieron pobres, que eran parte de la soldadesca. Ah, bueno, se fueron a buscar otras tierras a ver qué pasaba. Eso fue la causa que nos trajo Francisco Pizarro. Pizarro era un soldado, pero de un nivel bajo, o sea, era un soldado, pero él vino acá a buscar dinero, oro. Por eso, en una de sus, este, él vino con un grupo de expedicionarios, pero lo creían, o sea, no creían que él podía, este, conquistar otras tierras. Por eso que hubo una, se puede decir como, como una reunión, una convención que llamaron los Tres de Caio. Él dijo, marcó una línea, al norte van a seguir siendo pobres, al sur van a estar ricos. Y él se fue. O sea, entre las, entre las miles, miles de taras que puede tener Francisco Pizarro, hay que reconocerle su sentido de la aventura. Esa aventura la rejó, dejó. ¿Qué más, qué peón me puede pasar? Entonces dijo, bueno, me voy a ver qué sucede. Y le le digo. Ok, pero, más que de repente la discusión, yo respeto lo que dice el autor, pero para mí, justamente, creo que más va el sentido de aventura. Búsqueda de riquezas y territorios, ¿no? Lo que va un poco ligado. Los europeos buscaron oro para poder solventar las guerras permanentes. ¿No? Tenían la guerra de los cien años, la guerra de los rosas, entonces, estaban permanente en conflicto, porque eran reinos que estaban creciendo. Por eso es que había muchos conflictos en cuanto a territorios. ¿No? Uno buscaba enfrentar la crisis, otro anexar nuevos territorios y cultivos para obtener material. Las guerras un poco eran gratis. O sea, yo te invado porque, ah, porque me caes mal. No. Habían incentivos, o sea, necesidades de poder explotar ciertas requeridas que tenían otros países. Por eso era la necesidad de expandirse. Y adelanto científicos y tecnológicos. La realización de largos viajes en alta mar requería de ciertos conocimientos e instrumentos que permitieran a los navegantes orientarse en el mar. Los conocimientos geográficos y tecnológicos que se tenían no eran los suficientes para emprender viajes largos o seguros. Recuerden que todavía había cierta resistencia, en este caso, a nuevos conocimientos. Entonces, era como que, o sea, imagínate tú siendo un navegante, imagínate siendo un navegante en esa época. Ya, me voy a, ya, me voy a descubrir nuevas tierras. Ya, pero ¿cuáles? ¿Cómo llegas? No sabes. Te imagínate este tiempo, ¿no es? Pero estos adelantos hicieron que, en este caso, ellos pudieran emprender mejores viajes. Adriana, sí. Dime. Adriana, ¿tienes una pregunta? Por favor, las mentos, me las usamos solamente para hacer preguntas. No jueguen con los, con los botones de su. Y entonces, les hablaba un poquito de los inventos, ¿no? ¿Cuáles son los inventos relacionados, en este caso, que permitieron esta exploración? ¿Aló? Sí. A ver, dime. Está acabando la batería del celular, y no estoy en mi casa, estoy en otro lugar, y no quedo cargador. Ya, ya está bien. Ok. Mira, esta clase está siendo grabada. Entonces, tú en otro momento, cuando ya puedas recargar el celular, puedes, en este caso, volver a ver la clase. Ya. Recuerda, eso sí, que, a ver, se va a dejar tarea, tanto en la sección de Historia Universal, como en la Historia del Perú, que la puedes descargar en tu plataforma, sesión número uno, en ambas, y se entrega el próximo jueves. Ya, profesor, gracias. Sí, recuerda que el día martes tenemos práctica semanal de esas sesiones. Día martes. Ya, también en la plataforma. Ya, profesor. Ok. Entonces, continuamos. Entonces, les decía, ¿cuáles eran estos inventos que revolucionaron y permitieron esa navegación? La imprenta y el papel, otros relacionados a la guerra, como la pólvora y las armas de fuego, otros vinculados al transporte y la navegación, como la brújula, el astrolabio, y nuevas embarcaciones, o embarcaciones mejoradas, ¿no? Por ejemplo, hablemos un poquito de la brújula. Dice, es un instrumento que sirvió para orientarse, ya que tiene una aguja imantada que apunta siempre al norte. Es un invento chino difundido por los árabes en Europa. Fue el italiano Flavio Gioja quien perfeccionó este instrumento. Luego se agregaría la demarcación de los puntos cardinales, haciendo hacia la rosa náutica. Antes de la brújula, los navegantes navegaban sin alejarse de las costas y solo tenían como guía a la estrella polar y la constelación de la cruz del sur. Entonces, ven el cambio, el cambiazo. O sea, la brújula te permitía adentrarte al mar y poder explorarla de una mejor manera. Antes de la brújula, solo podía estar en las costas para que no te perdieras. Entonces, ese adelanto hizo que pudiera en este caso llegar más lejos de lo que antes les era permitido. La pólvora fue también conocida por los chinos, quienes utilizaron en la confección de fuegos artificiales. Los europeos les darían un nuevo uso con las armas. Estas nuevas armas de fuego dieron mayor seguridad al marino que así apoyado se lanzó a la conquista de nuevas regiones en tierras desconocidas. Además, el arma le dio otro estatus al soldado europeo. Porque imagínate llegar a la civilización azteca o a la inca con tu arma ahí en mano y un soldado indígena con sus armas que eran obviamente de menor intensidad. entonces el armamento que usaba también les dio un plus de fuerza ante otros ejércitos que eran obviamente que tenían armas de menor fuerza. Para la redundancia. La imprenta y el papel permitió la difusión de nuevos conocimientos relacionados a la geografía y a la navegación. los portulanos eran mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros navegantes. En estos se representaban el trazo de las costas de los territorios en especial el mar mediterráneo y el mar negro. De igual manera señalaban los ríos, bahías y la ubicación de los puertos y obstáculos. Dime Camila. El astrolabio fue un instrumento diseñado por los astrónomos árabes. Se utilizó en el siglo XV para medir la altura de los astros lo que permitió calcular la latitud en la que se encontraban los barros. La carabela la navegación al final del siglo XV y comienzos del dieciséis experimentó un avance notable. Los pesados navíos utilizados en la Edad Media fueron sustituidos por la una nueva embarcación denominada la carabela que se mostraba más ágil y que ofrecía una mayor seguridad a los tripulantes. La nau era una embarcación mucho más grande que permitía llevar pesados caramentos y los libros de pilotaje contenían la recopilación de instrucciones de los pilotos profundizando en los conocimientos de la geografía marítima. Entonces podemos entender aquí que estos descubrimientos hizo que de alguna manera los navegantes europeos tuvieran una mayor desperdicia y pudieran en ese caso navegar y sobre todo descubrir nuevas tierras. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante conocerlo? Porque después vamos a entender cómo es que se dieron los viajes de, por ejemplo, los de imperios como el español o el portugués y cómo es que llegaron a estas tierras. ¿Ok? Entonces esa primera sesión más que todo ha sido para poder entender cómo fue el paso de una edad media a una edad moderna, cuáles fueron las necesidades de los europeos para poder expandirse, ¿no? ¿Por qué ellos querían mayores tierras, ¿no? ¿Cuál era la necesidad y cuáles fueron los inventos que de alguna manera aceleraron esa, este, aceleraron esa llegada, ¿no? Que se repare a la necesidad en cualquier momento. ¿Bien? Entonces, como le decía Adriana, y les voy a repetir a ustedes, en la plataforma ya está la sesión uno de ambas materias, Historia del Perú e Historia Universal. Fecha de entrega próximo jueves 24, jueves 24, fecha de entrega de la tarea de Historia del Perú e Historia Universal. ¿Hasta qué hora máximo? 23 con 59. O sea, tienes todos los jueves para entrega. ¿Por qué? Porque no quiero que el viernes me digan, profesor, no, no, me olvidé, lo siento mucho, no hay, yo no recibo, ojo, yo no recibo tareas fuera de fecha. La plataforma te puede recibir la, la tarea, pero te va a poner ahí que una claqueta que dice tarde y si entregas tarde yo no reviso tareas fuera de fecha. Solamente las que se te dan hasta el día miércoles, progas el día jueves. Vos no tienes casi una semana para hacer. ¿Ok? O sea, no hay excusas. El martes, martes 22, si no me equivoco, si la memoria no me falla, martes 22, primera práctica semanal en plataforma, tarea y práctica son en plataforma, señores. ¿Ok? En la plataforma vas a encontrar las sesiones uno para que las puedas leer nuevamente y también estos videos. Todos los videos en Zoom se graban para que si algo no recuerdas lo puedas volver a ver. ¿Muy bien? Bien chicos, entonces eso sería todo. Ya comenzamos nuevamente el año escolar. Les deseo un buen fin de semana. Nos vemos hasta el próximo jueves. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.